Bueno, yo les voy a hablar sobre uno de los problemas de los que se ha hablado mucho. Es un problema que tiene un día especial a nivel mundial para hacer conciencia sobre este problema que se describió hace ya 73 años. Entonces, yo quise dedicar esta charla a hacer un balance de lo que hemos aprendido en estos 73 años de conocer el trastorno del espectro autista. Ha habido muchos cambios, hay cosas muy nuevas que ahora se saben y hay cosas que se dijeron en la descripción original y que siguen siendo totalmente vigentes. Desde mi perspectiva, es un ejercicio muy bueno el encontrar los primeros artículos que hicieron las grandes descripciones de los síndromes psicopatológicos y ver qué cosas siguen siendo vigentes y qué cosas ya no lo son y todo lo que hemos aprendido hasta la actualidad. Bueno, como ustedes saben, este mes, el 2 de abril, hace exactamente 20 días, fue el día mundial para tomar conciencia sobre el autismo. Entonces, queda muy bien esta presentación en este mes. Y bueno, yo quisiera empezar con las efemérides del día de hoy. Hoy es un día triste para los que vivimos en Guadalajara, porque ustedes recordarán que el 22 de abril de 1992 fueron las explosiones. Yo no vivía en ese entonces aquí, pero se cumplen ya 24 años de que esto sucedió. Y digo que es una efeméride triste porque en realidad la situación en el país no ha cambiado mucho desde entonces. Pues fíjense lo que pasó hace dos días en Veracruz, ¿no? Y lo que sucedió en ese entonces, en el 92, instituciones corruptas, negligentes, irresponsables. Se cree que en ese entonces Pemex vertió gasolina en el alcantarillado y de ahí vino la tragedia. Y aproximadamente 15 kilómetros de calles desaparecieron. ¿Y qué tenemos ahorita? ¿Qué fue lo que pasó hace algunos días, no? ¿No? Instituciones corrompidas y un pueblo que sigue votando por el PRI. La que sigue, por favor. Bueno, y hoy también se celebra el Día Mundial del Planeta Tierra, ¿no? Entonces, yo les propongo que hoy hagan algo por el planeta. Si de aquí se van a ir a su casa y no está muy lejos, pues váyanse caminando. O si se van a ir a la chamba, ¿no? O se paran en la basura. O hagan algo hoy por el planeta Tierra. Pero yo los quiero desafiar a verlo desde una perspectiva diferente. Es bueno pensar en el planeta. Es bueno pensar en qué tipo de planeta le vamos a dejar a nuestros hijos. Pero también es bueno pensarlo desde una visión un poco diferente. ¿Me paso la que sigue, por favor? Dice, todo el mundo piensa en dejar un planeta mejor para nuestros hijos cuando lo que deberíamos pensar es en dejar mejores hijos para el planeta, ¿no? Que también viene esto muy acorde al tema que vamos a ver porque como generación de adultos tenemos que estar haciendo algo por los chicos que tienen este tipo de trastornos o este tipo de discapacidades para que puedan ser productivos y ellos puedan aportar algo a la humanidad. ¿La que sigue? Bueno, siguiendo con las efemérides, el 22 de abril de 1519, hace 497 años, llega por primera vez Hernán Cortés a las costas de Veracruz. De hecho, hoy se celebra el aniversario de la fundación de la ciudad de Veracruz. Cumple 497 años de haber sido fundada. Obviamente, eso lo están celebrando en medio de la tristeza por la tragedia que sucedió. Pero bueno, llega Hernán Cortés y los misioneros colocan la cruz en tierra mexicana, ¿no? Colocan la verdadera cruz o la Veracruz y por eso se llama esa tierra Veracruz. Y inicia la conquista de México, que también tiene algo que ver con el tema que vamos a revisar hoy del autismo. Que uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver lo de Hernán Cortés y el autismo? Porque quisiera también hablar de un autismo cultural que lo padecimos los mexicanos y que tiene que ver con nuestros orígenes, ¿no? Con nuestros orígenes un poco confusos. La que sigue. Fíjense, esto lo dice Octavio Paz en una obra que yo les recomiendo ampliamente, que es uno de sus ensayos más conocidos, El laberinto de la soledad. Dice Paz, La extraña permanencia de Cortés y la malinche en la imaginación y en la sensibilidad de los mexicanos actuales revela que son algo más que figuras históricas, son símbolos de un conflicto secreto que aún no hemos resuelto, ¿no? Para los mexicanos, el tener esta figura paterna ausente que no sabemos quién es, eso nos crea una dificultad para que podamos tener una identidad plenamente asumida y esto nos puede llevar a un autismo cultural que vamos a revisar en unos minutos. La que sigue, por favor. Esto lo dice Joaquín Antonio Peñalosa, que me parece una frase muy acertada, dice este poeta potosino, El primer mestizo nació de un padre ausente y una madre soltera, ¿no? Hernán Cortés y la malinche. Después de más de cuatro siglos, la historia sigue siendo casi igual, ¿no? Es el prototipo de la familia mexicana. La que sigue, por favor. Bueno, y Octavio Paz en El laberinto de la soledad habla sobre esta confusión, que de hecho el éxito que tuvo la novela de Juan Rulfo de Pedro Páramo se debe a que toda la novela está basada en la pregunta de quién diablos es tu padre, ¿no? Porque el protagonista pues trata de contestarse quién diablos es el señor Pedro Páramo y ese dilema lo vivimos todos los mexicanos porque experimentamos a nuestro papá como una figura ausente, enigmática, no sabemos exactamente quién es y eso de algún modo nos hace emprender lo que Bruno Betelheim llamaba la retirada autista. Que yo quiero también defender un poco el utilizar el término autismo para hablar de fenómenos culturales. Que esto se lea medio satanizado, lo vamos a mencionar también, pero creo que podemos estirar el término y es válido hacerlo y les voy a decir por qué. Fíjense, Octavio Paz en esta obra de laberinto de la soledad describe al mexicano y él dice, máscara el rostro y máscara la sonrisa, el mexicano se me aparece como un ser que se encierra y se preserva. Y eso también explica un poco la violencia de nuestro pueblo porque Octavio Paz dice, una mirada puede desencadenar la ira de esas almas cargadas de electricidad. Y continúa diciendo Octavio Paz, el mexicano está solo, solo del mundo, solo de todos y también alejado de sí mismo. Si ustedes estudian las familias que pertenecen a nuestra cultura, habitualmente el padre de familia está un poco como en otro planeta o en otra dimensión, ¿no? Yo que trabajo con niños y que me interesa evaluar la familia, pues habitualmente los niños vienen con la mamá y cuando pregunto dónde está el papá o qué opina, pues las mamás me dicen, no es que el papá no opina nada o él no dice nada. O algo que me comentan con mucha frecuencia es que el papá no habla. Dije, bueno, entonces vamos a mandarlo con un foniatra para ver si tiene alguna limitación o y empieza una terapia. Pero en realidad hay algo de autismo cultural o un ensimismamiento en el pueblo mexicano. La que sigue, por favor. Bueno, ya que estamos con la literatura, ¿no? En este paréntesis de las efemerides, pues también hoy, 22 de abril, fallece Miguel de Cervantes Saavedra. En 1616. Hoy exactamente fueron 400 años de que muere el escritor de Don Quijote de la Mancha. Que también tiene que ver con el asunto del autismo, porque Don Quijote de la Mancha era un esquizofrénico típico para Carl Jaspers y en esa época gran parte de las descripciones que tenemos de las enfermedades mentales o lo que se llamaba la locura, pues proviene de los grandes escritores. Y fíjense qué curioso, William Shakespeare fallece, según los historiadores, el 23 de marzo de 1616. O sea, mañana van a ser exactamente 400 años del fallecimiento de Shakespeare. Por eso es que algunos creen que en realidad era la misma persona, pero bueno, nos vamos a meter en eso porque esta no es una charla sobre literatura. La que sigue, por favor. Y bueno, esta es una frase de Jaspers en su libro Psicopatología General, que ya se las había comentado. Don Quijote es casi un esquizofrénico típico. ¿Y por qué digo que tiene que ver esto con el autismo? Bueno, porque antes de Leo Kanner, la mayoría de los psiquiatras interesados en los problemas de los niños, clasificaban a lo que después se llamó autismo como niños esquizofrénicos. Todavía algunas obras de la década del 70, si ustedes consultan algunos libros ya viejos de psiquiatría infantil, todavía clasifican al autismo dentro de las psicosis infantiles. Y algo curioso, la que sigue, por favor. Eugen Bleuler, él acuña el término de autismo precisamente para hablar de los síntomas de esquizofrénico. Pero fíjense, esto lo dice Cervantes de Don Quijote. Se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio y no se lee la fantasía de todo aquello que leía en los libros, o sea, perdió contacto con la realidad. Así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. La que sigue, por favor. Y bueno, él es Eugen Bleuler, él desafió la visión de Kreppelin de que la esquizofrenia era una demencia precoz. Y entonces, en 1911, escribe un libro que se llama La demencia precoz o el grupo de las esquizofrenias y él acuña este nuevo nombre, esquizofrenia o mente dividida. Y en esta obra de 1911, él habla ya del autismo, no refiriéndose a estos niños que describe Leo Kanner en el 43, pero sí hablando de síntomas que tienen que ver con el proceso esquizofrénico. La que sigue. Bueno, ese es el artículo original publicado en la revista Nervous Child por Leo Kanner en 1943, a principios de este año. Y el título, traduciéndolo, es Perturbaciones autísticas de contacto afectivo. Y bueno, por eso yo quise subtitular esta plática como que hemos aprendido en los últimos 73 años. ¿Qué de lo que está escrito en ese artículo del 43 es vigente el día de hoy? ¿Qué cosas de las que están escritas en ese artículo del 43 eran importantes y se nos olvidaron? ¿Y qué cosas tenemos que rechazar? Porque ya nos dimos cuenta que realmente no tenía nada que ver con la realidad de este problema. La que sigue. Y bueno, quiero yo empezar o adentrarme al tema con una frase que me gusta mucho de Oliver Sacks de un libro que les recomiendo ampliamente que se llama Un antropólogo en Marte. Más antes les voy a explicar por qué el título de este libro. Y dice, casi todas las personas, y de hecho casi todos los médicos, si se les pregunta por el autismo, conciben la imagen de un niño profundamente discapacitado, con movimientos estereotipados, que quizá da golpes con la cabeza, se expresa con un lenguaje rudimentario, y es casi inaccesible. Una criatura a la que le aguarda muy poco futuro. Es cierto, tenemos esa imagen mental, incluso entre especialistas, y no debe de ser así, como cualquier otro problema, hay grados de gravedad, y eso es lo que empezamos a cobrar conciencia. Y es curioso porque el ver el autismo como un espectro, en realidad era algo que ya se había descrito o ya se había expresado desde hace aproximadamente un siglo. La que sigue. Y bueno, ese es el DSM-IV, no puse el DSM-V porque quiero regresar yo antes del 2013, cuando todavía el DSM-IV era la mal llamada Biblia de los psiquiatras, y digo mal llamada porque cambian las ediciones totalmente, y yo no veo que quieran cambiar el Evangelio de Mateo, o el de Juan, o las Epístolas de Pablo. Entonces, pues yo creo que es mal llamada la Biblia de los psiquiatras por tantos cambios que le han hecho. Pero en el DSM-IV, cuando hablaba del autismo infantil, ahí el mismo DSM te decía que todos los problemas del DSM, tú les podías poner la categoría, o más bien la subcategoría de leve, moderado, grave. Solamente que no lo hacíamos, o los psiquiatras lo hacíamos nada más como para los deprimidos, porque de algún modo la gravedad de la depresión sí te hacía tomar decisiones como una hospitalización, o dar un antipsicótico. Pero en realidad estas subcategorías de leve, moderado y grave casi no las usábamos los psiquiatras. Cuando el DSM-IV decía, las puedes usar con prácticamente todos los trastornos, ¿no? Yo nunca oí decir a un psiquiatra que dijera, tienes un trastorno límite de personalidad leve. No se decía. Más bien se decía, tienes rasgos de personalidad límite, ¿no? Como que para los psiquiatras la cosa es o no es, pero no lo estamos viendo como grados de gravedad. Bueno, pues yéndonos al problema del autismo, pues hasta antes del DSM-V, pues sí se valía decir autismo leve, autismo moderado o autismo grave. Pero nadie lo hacía, porque pasaba esto que decía Oliver Sacks, ¿no? Todos las personas, incluso los médicos, pensamos que el autismo es un problema muy grave. Entonces, lo que hacían los paisos psiquiatras es que cuando veían a un niño con algunos síntomas de autismo, pero que no eran muy graves, no le ponían autismo leve, le ponían autismo atípico, que es una categoría que tiene la CIE-10, o un trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Pero ahora sabemos que podemos verlo como grados de gravedad, ¿verdad que sigue? Y bueno, yo les digo que quiero justificar el término de autismo, porque finalmente autismo es una palabra que viene en el diccionario de la Real Academia, puede ser parte de nuestro lenguaje, y lo podemos usar si lo estamos haciendo en los términos correctos, ¿no? El término autismo viene del griego autos, que significa uno mismo, e ismos, que significa actitud o tendencia. En pocas palabras, es la tendencia a vivir ensimismado, que esto Freud le llamaba, hablando de etapas iniciales del desarrollo, un narcisismo primario, ¿no? El niño creo que él es el centro del universo y mucho tiempo después se da cuenta que hay un mundo externo. Y bueno, estas son las definiciones que da el diccionario de la Real Academia, un repliegue patológico de la personalidad sobre sí misma, y fíjense, también la descripción que da el diccionario de la Real Academia es bastante buena, porque habla de las tres características principales de este problema. Un trastorno del desarrollo que afecta, uno, la comunicación, dos, la interacción social, y tres, patrones de comportamiento restringidos, repetitivos y estereotipados. Son los tres grandes grupos de síntomas que tienen los niños con este problema. ¿La que sigue? Y bueno, esto del narcisismo primario, obviamente, nos remonta a la literatura griega, ¿no? En las metamorfosis de Ovidio, cuando habla de Narciso, que ya la versión actual, la versión ya moderna del 2016, nos dice que Narciso era hijo de una mujer llamada Liriope, y que un brujo le dijo que si se tomaba una selfie, iba a morir, ¿no? Y bueno, pues, este, finalmente le fue muy mal. La que sigue. Bueno, y generalmente, cuando yo hablo de autismo, me gusta citar una frase de Shakespeare, de Hamlet, cuando Hamlet se da cuenta de que a su papá lo asesinaron, y que él también estaba como, como en la novela de Pedro Páramos, sabiendo quién diablos era su papá, y luego resulta que hasta lo mataron, y que era un fantasma, y todo eso, pues él se llena de frustración, y dice, ah, yo prefiero mejor ya no enterarme de nada, ¿no? Y dice, Dios mío, podría yo estar encerrado en una cáscara de nuez, y me tendría por rey del universo. Me gusta esta frase de Shakespeare, porque esto nos habla lo que Bruno Bethelheim llamaba la retirada autista, que tiene cierto valor todavía para hablar de procesos familiares, o procesos en la relación padres-hijo, no tanto para explicar el autismo, porque cada vez resulta más difícil explicar un autismo en términos estrictamente psicológicos, no es de que el niño viva una realidad bastante amenazante, y que decide encerrarse en la cáscara de nuez, no es así, pero a veces pasa que los papás sí se encerran en su cáscara de nuez, y eso tenemos que detectarlo. ¿La que sigue? Bueno, y yo quiero justificar esto porque Denise Dresser, una de las politólogas más reconocidas en este país, el 28 de septiembre del 2015 mandó este tuit, dice, va a mi columna, presidente perdido, el autismo político de Enrique Peña Nieto ante la desazón y el dolor del país. Entonces, ella utiliza el término autismo, que se vale porque está en el diccionario, para hablar de que Peña Nieto estaba como muy en su rollo, y no se da cuenta que el país está yendo a... Bueno, y entonces manda este tuit y obviamente hay una reacción de la comunidad twitera y tenía que haberla si tiene más de dos millones de seguidores en Twitter, tenía que haber un porcentaje de inconformes y me pasa la que sí, ah, bueno, aquí va, es esta, dice, va a disculpa, pues se tiene que disculpar a personas con autismo por referirme a la desconexión de Enrique Peña Nieto con el país como autismo político. El reclamo era a él, no a ellos. Bueno, pues claro que no les estaba reclamando a los niños con autismo, pero yo creo que esta disculpa la hace ella de una manera como muy correcta o muy política, pero no era necesaria, es decir, se vale utilizar el término autismo para hablar de procesos sociales, de ensimismamiento, de cuando una persona no alcanza a entender la realidad externa. La que sigue. Y bueno, la historia del autismo en realidad empieza en 1913 cuando el departamento de psiquiatría de uno de los hospitales más reconocidos a nivel mundial que es el hospital John Hopkins en Baltimore está buscando fondos para crear una clínica psiquiátrica donde puedan ver niños y no tenían dinero y entonces un magnate del acero de principios del siglo XX multimillonario le dona al hospital John Hopkins un millón y medio de dólares para construir una clínica psiquiátrica infantil. Este magnate era Henry Phipps y ese es el nombre que lleva la clínica psiquiátrica y es interesante porque en realidad si nos vamos a la historia esa clínica se funda en 1913 pero los directivos que eran la mayoría de psiquiatras como que eran muy supersticiosos y no quisieron ponerle 1913 porque pensaban que era de mala suerte entonces pusieron que la fundación fue en 1902 y si uno va al hospital Job Hopkins al campus y uno visita la clínica psiquiátrica pues ahí dice 1912 porque no quisieron arriesgarse y bueno pues quién sabe yo no soy supersticioso pero creo que tuvieron suerte porque en este centro es donde se empiezan a hacer las descripciones de los niños con autismo de la serie de casos que reporta Leo Kanner en este artículo que publica en el 43 eran 11 niños y de esos 11 9 venían de la clínica de Henry Phipps la que sigue por favor y bueno vámonos dos años más atrás a 1911 cuando Bloiler que ya lo habíamos mencionado publica este trabajo sobre la esquizofrenia ¿no? y en donde él habla por primera vez del autismo como un término que él acuñó por eso yo no estoy tan de acuerdo en que hayan atacado a Denise Dresser porque para empezar a los niños con autismo ni siquiera les pertenece el término en realidad el término se utilizó se acuñó para hablar de pacientes con esquizofrenia es decir si hay un grupo de pacientes que va a reclamar el derecho al término no son los niños con autismo son los pacientes con esquizofrenia la que sigue y fíjense esto lo tomé yo de la obra original de Bloiler de 1911 y fíjense que interesante estamos yendo a 1911 hace más de un siglo y fíjense lo que dice Eugen Bloiler el autismo es una exageración de un fenómeno fisiológico eso quiere decir que él ya está hablando de un espectro él dice el autismo es algo exagerado pero de algo que ya está implícito en la naturaleza humana y pone un ejemplo el niño juega con un pedazo de madera que puede ser un bebé y en otra ocasión una taza en todo juego normal también hay elementos de autismo porque el niño vive en sí mismo a mi ento que le permite disfrutar de su imaginación y ser creativo la que sigue por eso es que ya desde 1911 que por eso es importante conocer la historia ya estamos hablando de un espectro del autismo que va de la normalidad desde un extremo pasando por el síndrome de Asperger por el autismo atípico que es la categoría que se utiliza cuando el autismo no es muy grave pero como dice Sachs tenemos que ver un caso grave para decir que es autista y ya el autismo infantil propiamente dicho también conocido como el autismo de Kanner y así como en el espectro de la luz los colores se van convirtiendo en otros de manera casi imperceptible sino que las líneas no están definidas en donde empieza la azul donde se vuelve verde donde amarillo donde rojo lo mismo sucede con el fenómeno autista por eso aunque creemos que el concepto de espectro es nuevo pues realmente es desde 1911 tiene más de un siglo y dice Floiler existen pensamientos autistas normales nuevamente vamos a hablar de un espectro que no toman en cuenta la realidad una gran parte de la poesía surge de un pensamiento con estas características que muchas personas que han padecido autismo han referido que no quisieran dejar de tenerlo de hecho vamos a hablar de un personaje muy interesante de nuestra cultura que es Temple Grandin que es una profesora de la Universidad de Colorado que padece autismo y ella dice si yo con un tronillo de dedos me pudiera quitar el autismo no me lo quitaría porque empiezan a ver cosas positivas al problema que de hecho eso le describe Hans Asperger cuando él también hace una serie de casos la que sigue bueno ¿cómo es esto del autismo y la poesía? bueno el autismo y la poesía es cuando el poeta ve algo que los demás no ven y utiliza palabras y elementos que en realidad no son parte de nuestra realidad cotidiana y el mejor ejemplo que yo les puedo traer es este una poesía de la serie llamada Tarumba de Jaime Sabines fíjense Tarumba yo voy con las hormigas entre las patas de las moscas yo voy con el suelo por el viento en los zapatos de los hombres en las pezuñas las hojas los papeles voy a donde vas Tarumba de donde vienes vengo pues quien es Tarumba pues quien sabe pero hay una experiencia emocional en la poesía es un acompañante de Jaime Sabines la que sigue y los miro a todos desde la puerta de mi casa desde el agua de un pozo desde el cielo y solo tú me gustas Tarumba que quieres café y que llueva no sé qué cosa eres cuál es tu nombre verdadero pero podría ser mi hermano o yo mismo podría ser también un fantasma o el hijo de un fantasma o el nieto de alguien que no existió nunca porque a veces quiero decirte Tarumba ¿en dónde estás? bueno yo creo que es un ejemplo de lo que es este autismo utilizado para la poesía la que sigue y bueno vámonos ahora hacia el 43 en este artículo que publica Leo Kanner y en donde él toma prestado el término de Bloiler y entonces a estos niños les llaman niños con una perturbación autística y es interesante porque en ese mismo año en el 43 la que sigue Hans Asperger también estaba escribiendo una serie de casos con niños con características muy muy similares un poco menos perturbados y en donde Hans Asperger decía que estos niños tenían una inteligencia especial que también lo decía Leo Kanner ahora hay algo curioso a Hans Asperger no se le dio mucho reconocimiento porque el artículo de Asperger sale primero en alemán entonces solamente lo leen los países de lengua alemana el de Kanner sale en inglés todavía actualmente hay esa desventaja cuando se publica en italiano en español en alemán no vas a llegar a mucha gente y cuando publicas en inglés pues tienes más capacidad de llegar a muchísimas más personas pero bueno él escribió en el 43 pero a él se lo publican hasta el 44 entonces no nada más es de que lo escribió en alemán sino que él pues ya salió más tarde el artículo la que sigue porque miren si le hacemos un acercamiento ahí dice en alemán que este artículo del doctor Hans Asperger fue enviado a la revista en octubre del 43 entonces es curioso y lo más curioso de todo este asunto es que Hans Asperger no sabía que Leo Kaner estaba hablando también de estos niños y tampoco sabía que Kaner estaba utilizando el término de autismo de Bloiler porque él hizo exactamente lo mismo la traducción de la alemana al español es la psicopatía autística en los niños o sea que en el mismo año dos investigadores hablaron del mismo fenómeno y los dos sin saberlo que aquí Carl Jung diría que era una sincronicidad tomaron prestado el término de Bloiler de 1911 que era para la esquizofrenia y se lo aplicaron a estos niños entonces eso es interesantísimo pero fíjense creemos que es reciente considerar al autismo infantil y al síndrome de Asperger como parte del mismo espectro pero desde sus orígenes así era los dos investigadores le dieron el mismo nombre y sin saberlo la que sigue pues es que ahora el síndrome de Asperger tiene dos días mundiales tiene el 18 de febrero y el 2 de abril porque el 18 de febrero es el día del el día mundial del síndrome de Asperger pero ahora también se puede celebrar en abril y bueno yo aquí también quiero criticar la medicina basada en la evidencia porque la medicina basada en la evidencia también ha dejado fuera muchas investigaciones porque ahora todos los editores quieren publicar puros metanálisis ensayos clínicos a la autorización autobresivo controlados con placebo bla 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 y lo que menos publican son series de casos y opiniones de expertos entonces imagínense casi todos los fundamentos de la psiquiatría descansan en series de casos y opiniones de expertos al menos todo lo que se sabe de psiquiatría infantil en cuanto a psicopatología son series de casos tenemos por ejemplo cuando Gilles de la Tourette en la Salpetrier siendo el alumno de Charcot publica casos que después llevan el nombre de síndrome de Gilles de la Tourette y era una serie de casos cuando George Frederick Stilk en 1902 en la revista Lancet publica sobre los niños hiperactivos era serie de casos cuando Bradley en el 36 habla de los niños hiperactivos que toman Benzedrina también era una serie de casos incluso cuando Gerald Russell habla de la bulimia en el 79 era serie de casos Kaner serie de casos Hans Asperger serie de casos y si ahora tú tienes una serie de casos y la mandas a publicar no te la van a aceptar porque te van a decir que de acuerdo a la medicina basada en la evidencia ocupa los niveles más bajos y entonces esa investigación se queda en el cajón por eso quiero aprovechar para hacer una crítica a la medicina basada en la evidencia los artículos de mayor valor en la psiquiatría han sido los que ellos consideran los que están más abajo es más toda la obra de Freud es opinión de experto y creó una revolución en la psiquiatría y tiene el último lugar pero no le quitan la revolución que creó ahora ¿qué nos han dado los ensayos clínicos aleatorizados de obesidad y controlados con placebo? casi nada porque de hecho cuando se demostró que servía la benzedrina en niños hiperactivos cuando se demostró que servía la hemipramina en pacientes depresivos cuando se demostró que servía litio en pacientes bipolares ni siquiera hubo un control con placebo y lo pudieron demostrar esto nos muestra que es más importante la observación que una metodología rigurosa está bien tener metodologías rigurosas está bien saber hacer buena investigación pero lo más importante son las observaciones la que sigue y bueno Kanner se decepcionó mucho porque aunque él ya está muy interesado en estos problemas pues él vio pasar la primera edición del DSM-1 en 1955 que no incluyó el autismo la segunda edición que fue el DSM-2 que se publica en el 68 que tampoco metió al autismo y hasta 1980 cuando sale el DSM-3 por fin la asociación psiquiátrica americana decide meter el término autismo en la clasificación entonces imagínense lo que ha costado del trabajo poder hacer conciencia de que este problema existe la que sigue bueno y en este artículo del 43 Kanner habla de características de los niños con autismo que son totalmente vigentes al día de hoy no se interesaban en Santa Claus que bueno eso no sé si lo digan las nuevas publicaciones pero hay que tenerlo en cuenta cuando te digan que el niño no se interesa en Santa Claus hay que hacer una evaluación más detallada no se mostraban contentos con ser acariciados no había un diálogo tónico entre el niño y su madre cuando un niño con autismo lo quiere escargar su cuerpo no se amolda al cuerpo del adulto parece que no está sintiendo al adulto porque hay un diálogo también en el tono muscular tenían comportamientos obsesivos los niños tienen riesgo espirituales a veces son muy perseverantes con algunos estímulos están todo el día oyendo la misma canción pueden estar entretenidos en el pétalo de una flor que también los papás tienen sus rasgos obsesivos de hecho Leo Kanner dice que uno de los casos que él reporta ahí en el artículo un papá del niño le mandó unas notas de cómo estaba el niño y le mandó 33 hojas y entonces Kanner dice bueno pues obsesivo el niño pues obsesivo el papá bueno algunos niños presentaban un temperamento explosivo se postaban muy fácilmente eso es muy común la ecolalia se está repitiendo lo que dice el adulto aún cuando no se conoce el significado cambios en los pronombres no eso también es muy característico de los niños con autismo en vez de decir yo lo cambian por tú o por él es decir hablan de sí mismos no en primera persona sino en segunda o en tercera persona sensibilidad idiosincrásica o fobias a veces los niños tienen esta diferencia en sentir de hecho Bruno Betelheim decía que algunos niños con autismo no sentían dolor y que llegaron a tener en su clínica un caso de apendicitis y que le fue muy mal porque la niña que tenía autismo no le dolía ¿no? y a veces también pasa al revés a veces estímulos menores como pequeños ruidos olores pueden desencadenar un gran problema los síntomas mejoraban con el paso del tiempo y los niños hacían progresos en relacionarse con la gente también desde la primera descripción ya Leo Kaner nos dice que muchos síntomas de los niños no estaban fijos sino que él en el seguimiento que les fue dando él veía que algunas cosas iban mejorando es decir que esta visión muy tradicional de que el autismo ya es algo fijo muchas veces como se entiende el retraso mental y que no va a cambiar no tiene fundamento en la historia de la psiquiatría el mismo Kaner hablaba de que esto tenía que ver con el desarrollo y con eso obviamente introducía el concepto actual de trastorno del neurodesarrollo la que sigue y dice el denominador común en todos esos pacientes es una incapacidad para relacionarse de la manera corriente con la gente y las situaciones desde el comienzo de la vida y fíjense lo que viene abajo generó mucha controversia que yo creo que Leo Kaner si volviera a vivir no lo pondría dice hay otro denominador común muy interesante en la base de estos niños entre los padres abuelos y colaterales hay muchos médicos fíjense de los 11 niños que él describe cuatro niños sus papás eran psiquiatras pero claro que eso no se tiene que interpretar porque yo creo que estaban en el ambiente de Leo Kaner era un síndrome que no se conocía y pues decían no pues evalúame a mi hijo ¿no? hombres de ciencia escritores periodistas y artistas en todo el grupo hay muy pocos padres y madres realmente cariñosos fíjense aquí yo veo una cosa eran papás que tenían un nivel cultural alto tenían dinero podían viajar de cualquier lado de Estados Unidos o del mundo al hospital John Hopkins para que le hicieran una evaluación a los niños entonces ya se hacía un filtro ahí y es interesante lo que dice de que eran padres realmente poco cariñosos esto es porque la retirada autista o el encierro en la cáscara de nuez la hacen los papás cuando ven que el niño no los retroalimenta esto lo vamos a ver en unos minutos ¿verdad que sigue? y bueno Bruno Betelheim él publica un libro muy interesante que se está dejando de editar eso es preocupante pero que le recomiendo ampliamente para entender la psicología del autismo que es la fortaleza vacía el autismo infantil y el nacimiento del yo porque él se va mucho a describir esta retirada autista y Bruno Betelheim se da cuenta no hombre cuál retirada autística del niño los autistas son los papás y eso está perjudicando el desarrollo del niño porque Leo Caner ya demostró que los síntomas no son fijos que si el niño recibe una estimulación el niño puede tener un progreso la que sigue por favor bueno esto lo dice Spitz que es quizá el autor más citado cuando hablamos del primer año de la vida del niño y él aquí nos dice que para el tercer mes el niño ya empieza a sonreír y obviamente eso le da una retroalimentación enorme a los padres ¿no? ya desde el segundo mes de vida aproximadamente las seis semanas se ha visto que los niños ya siguen los rostros ¿no? con la mirada pero ya para el tercer mes ya el niño responde con una sonrisa pero fíjense que curioso porque Spitz descubre que esta sonrisa que el niño le da a sus seres queridos es un reflejo nada más Spitz dice no hombre ni sabe que existen los papás es una etapa todavía sin objeto porque dice en realidad en esa respuesta el niño de tres meses no percibe un congénero humano y tampoco una persona o un objeto liminal sino solo un signo el pequeño sonríe con tanta facilidad a la máscara de Halloween como al semblante humano pero la mamá dice mira me sonrío es mi hijo ¿no? me dan más ganas de estar con él de estimularlo de apapacharlo pero la mamá no sabe que es un reflejo aquí un poco la naturaleza manipula a los padres y la mamá no sabe que el niño no nos va a sonreír con una máscara de Halloween pero sin embargo ese proceso biológico engancha a los padres y le permiten al niño tenerlos ahí a su disposición y estimularlo ahora imagínense lo que pasa cuando el niño no sonríe o no sigue los rostros o no identifica a los padres pues entonces los niños dicen este no me está sonriendo ¿no? ni siquiera me volteé a ver pues ahí te ves o que lo cuide la muchacha o lo dejo más tiempo en la guardería y entonces aquí los padres son los que se vuelven autistas emprenden este retiro se meten en la cáscara de nuez y el niño que necesitaba más estímulo que un niño normal pues ahora está que tiene hasta menos la que sigue por favor y fíjense por eso es muy importante evaluar a las familias por eso es que la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia nos dice que todo niño que acude con un psiquiatra infantil tiene que recibir también una evaluación familiar si la familia está muy bien que bueno ves recursos y los movilizas a favor del niño si hay dificultades en la familia entonces empiezas a trabajar con eso esto se lo dicen a una autoridad mundial en autismo es un neurólogo italiano y le preguntan ¿cuál es su posición respecto a la terapia familiar? se llama Miquel de Zapela y él dice mi posición es aproximadamente la siguiente a mi parecer es la terapia más adaptada a los trastornos psicológicos y psiquiátricos de los niños y de los adolescentes la más económica y la más eficaz ¿por qué la más económica? porque la mayoría de los terapeutas familiares manejan procesos breves en donde en sesiones que van a lo mucho 10, 15 si acaso 20 sesiones pueden resolver un problema y también al ir toda la familia pues en realidad es más barato porque se pueden cooperar que cuando va nada más un paciente a terapia individual por ejemplo si un terapeuta cobra de honorarios 600 pesos o 700 y la familia es de 7 pues ya le tocan 100 pesos cada uno entonces es más barata la terapia familiar la que sigue y dice Miquel de Zapela en todo contexto el especialista siempre habla al niño como si este la entendiera fíjense aquí el consejo que da Miquel de Zapela a los profesionales cuando ven a niños autistas es tú no te insierres a tu cáscara de nuez no emprendas tú la retirada autista tú habla con el niño estímularlo como si el niño fuera totalmente normal yo recuerdo una experiencia de un niño con retraso mental que no hablaba de albergue 100 corazones me lo llevaron a una consulta y yo estaba platicando con el niño pero la cuidadora que lo acompañaba me decía doctor es que el niño no habla y le decía si ya sé que no habla pero yo si le estoy hablando yo tomo la postura de estimular al niño y tratarlo como un niño totalmente normal porque de eso se trata el proceso terapéutico si existe un hermanito o una hermanita un poco mayor lo podemos aprovechar como aliado para saber más sobre la vida de este grupo familiar pues es importante citar a todos me gusta este concepto de Miquel de Zapela que a veces los hermanitos pueden ser fuentes de mucha información porque tienen esta sabiduría infantil que se describe en el relato del principito la que sigue por favor y fíjense regresamos al artículo del 43 aunque habían un poco satanizado a Leo Kanner porque pensaron que él estaba culpando a los padres de ser fríos o este concepto que después se le llamó la madre refrigerador él en realidad en el artículo del 43 él dijo esto estos niños han venido al mundo con una incapacidad innata o sea ya vienen con problemas de fábrica en el hardware incapacidad innata para establecer el contacto afectivo normal y de bases biológicas con las personas de la misma manera que otros niños vienen al mundo con dificultades físicas o intelectuales innatas entonces es interesante porque si bien se satanizó a Kanner y yo creo que es una mala interpretación él nomás dijo yo creo que son muy fríos y ya pero él no estaba haciendo una asociación causal él dice estos niños ya vienen mal de fábrica ese problema ya se trae ya de nacimiento y no obedece a circunstancias ambientales pero esta parte los que quieren atacar a Leo Kanner y a su descripción original obviamente no la citan así como hay personas que no pueden distinguir los colores pero saben que existen pues también hay estas deficiencias innatas en el desarrollo de los aspectos emocionales de la vida la que sigue y bueno esa es la esta profesora de la Universidad de Colorado que yo les platicaba Temple Grandin que ella padece autismo pero ha tenido una carrera prominente se ha preocupado mucho por defender los derechos de los animales ella es etóloga es zóloga y es una persona que tiene un nivel de éxito que Oliver Sacks él dijo yo quiero conocerla y yo quiero publicar un libro sobre ella y entonces él publica el libro de un antropólogo en Marte donde un capítulo está dedicado a Temple Grandin la que sigue fíjense esto lo dice Sacks de esta mujer ella es ahora consciente de la existencia de estas señales sociales puede inferirlas dice pero no percibirlas no puede participar directamente en esa mágica comunicación ni concebir los estados de ánimo caleidoscópicos multiformes que hay detrás es como una especie de daltonismo a las emociones que tienen las personas con autismo y las personas con Asperger no lo ven llegan a tener conciencia que ahí están pero no lo pueden percibir la que sigue pues es que para los autistas o las personas con Asperger pues el mundo es un poco raro también y la conducta de la gente también es un poco rara dice esto es una frase de de Temple Grandin dice con la gente me parece que estoy estudiando a los indígenas de un lugar desconocido que intento comprender lo que tiene dentro que aquí es donde Oliver Sacks dice ah mira entonces los niños con autismo o Asperger son como antropólogos en Marte están entendiendo cómo reaccionan las demás personas porque prácticamente las personas están en otro planeta porque ellos no pueden entender cuáles son sus códigos sociales y cuál es su manera de reaccionar a las emociones la que sigue y dice Miquel Zapela en la base del autismo existe una alteración neurobiológica que puede ser fíjense que interesante de naturaleza distinta de un caso a otro entonces no podríamos buscar la causa del autismo más bien estaremos buscando las causas del autismo o todavía más correctamente tendríamos que hablar de las causas en plural de los autismos también en plural porque finalmente estamos hablando de un espectro así como Bloiler hablaba de las esquizofrenias en plural pues también tendríamos que hablar de los autismos en plural y las causas en plural la que sigue y fíjense para entender esto de las múltiples causas que pueden dar aparentemente un mismo resultado nos podemos ir hacia la teoría general de sistemas de Ludwig von Bertalanffi que nos dice que en los sistemas abiertos como somos los seres humanos que estamos inmersos en otros sistemas que influyen en nosotros puede alcanzarse el mismo estado final partiendo de diferentes condiciones iniciales y por diferentes caminos pero terminan en el mismo final por eso se llama equifinalidad una condición 1 no sé un ejemplo una hipoxia neonatal te puede generar un trastorno del espectro autista incidiendo en el sistema del niño como también una causa totalmente genética sin que haya una disminución en el aporte de oxígeno al cerebro que sería una condición 2 la que sigue y fíjense este es un artículo reciente en donde los científicos detectan 66 genes relacionados con el autismo bueno pues se van a perder aquí si lo que estamos entendiendo es que el autismo en realidad era un problema más complejo de lo que creíamos porque no va a haber un gen ni dos ni tres sino que hay muchísimos y también nos estamos enfrentando a un grupo de problemas que a lo mejor a una primera mirada es muy homogéneo pero cuando te vas a los detalles ves que hay una heterogeneidad la que sigue y fíjense así como existe el principio de equifinalidad en la teoría de sistemas también existe el principio de equicausalidad es decir una misma causa también te puede dar problemas muy diversos cuando incide en un sistema abierto dice en los sistemas abiertos la misma condición inicial puede llevar a resultados distintos entonces una sola condición un problema perinatal el que tú quieras que hace que las condiciones en el embarazo o en el parto no sean las más óptimas y que eso incide en el sistema nervioso central por un lado te puede dar un resultado uno que es un trastorno del aspecto autista cuando se dañan áreas del cerebro que tienen que ver con la capacidad de relacionarte y un resultado dos un trastorno por déficit de atención con hiperactividad que es también uno de los problemas neuropsiquiátricos más comunes que curiosamente a veces vienen las dos cosas en paquete ¿no? por eso es importante hablar del principio de equicausalidad la que sigue eso lo dice Hollander en el 2007 dice los síntomas de hiperactividad falta de atención e impulsividad son comúnmente reportados en niños con trastornos generalizados del desarrollo que también Leo Kanner hablaba de esta explosividad de los niños o este temperamento difícil se ha comprobado que hasta el 59% de los niños con autismo cumplen criterios para TDAH entonces eso es muy interesante porque entonces cuando tú controlas el TDAH de un niño con autismo generalmente el autismo va a mejorar porque te vas a dar cuenta que muchos de los síntomas que tú le puedas atribuir al autismo como fallas en la interacción social en realidad estaban más cargados hacia el TDAH que se puede controlar mejor farmacológicamente la que sigue esto lo dice Polmar en las guías del 2014 dice una proporción de niños con trastornos del espectro autista con niveles elevados de hiperactividad han mostrado una tasa de respuesta del 49% al ser tratados con metilfenidato casi casi yo recomendaría aunque muchos me criticarían que hay que probar darles metilfenidato a la mayoría de los niños con autismo porque les puede ayudar mucho a mejorar sus funciones ejecutivas y me ha tocado ver casos de niños que al mes de haberles dado metilfenidato se relacionan mejor con sus compañeros y empiezan a tener progresos importantes a nivel del lenguaje y eran niños que tienen el diagnóstico de autismo pero cuando tratas el TDAH esto mejora y aquí lo muestro de una manera más gráfica bueno es en la siguiente diapositiva a ver no pásame la anterior no la anterior ah no si está bien la que sigue esto lo dice Paul Marr pero estas son las guías que se publicaron en la década del 90 en el 99 específicamente aquí dice Paul Marr los clínicos deben ser juiciosos en el uso de medicación en niños muy pequeños porque gran parte de la información disponible sobre psicofármacos ha sido obtenida de adultos esto era en la década del 90 ahora sabe que no es cierto que en realidad los paidos psiquiatras pues técnicamente somos como los pediatras de la salud mental así como un pediatra no te va a decir que un niño está muy chiquito para recetarle un medicamento pues también un paido psiquiatra no te puede decir que el niño está muy chiquito para prescribir un fármaco digo si a los niños que nacen prematuros les dan esteroides barbitúricos y mejoran porque privar a los niños de que reciban un medicamento que les va a ayudar por este concepto erróneo de que están muy chiquitos para medicarlos que este concepto lo vemos a nivel cultural los padres lo dicen mucho pero es imperdonable que los médicos también lo creamos porque yo he oído a paidos psiquiatras decir que por ejemplo los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina no se pueden utilizar menores de 6 años eso es totalmente falso la que sigue es un artículo que salió en el 2007 quizá la revista más reconocida a nivel de cicatriz infantil que en el gremio la conocemos como la revista naranja es la que publica la academia americana de cicatriz infantil y de la adolescencia y él habla del tratamiento psicofarmacológico en niños muy pequeños y aquí habla de la experiencia de médicos de dar psicofármacos a preescolares entonces y esto está desde el 2007 ya van a ser 10 años de que esto se ha investigado la que sigue y bueno miren aquí tenemos un niño con trastorno del espectro autista está en la parte del TDAH medicamos el TDAH se va controlando el TDAH se difumina casi desaparece y que pasa con el trastorno del espectro autista resulta que ya no era tan grave entonces fíjense que interesante es esto porque esto lo vemos en la clínica cuando veas a un niño con autismo checa si hay datos de TDAH a lo mejor no te va a cumplir los criterios del DSM porque es un niño que también tiene autismo y en el DSM están descritos casos típicos casos como si nada más tuvieran el problema libre de comorbilidad pero cuando tú medicas el TDAH muchas veces el autismo mejora la que sigue y bueno es muy importante también no nada más la terapia familiar de la que ya hablé en unos minutos sino también el estímulo que el niño va a tener a mí me toca ver muchas mamás que están muy frustradas porque van al DIF por ejemplo que hay una clínica de autismo y a veces tienen que hacer una espera o una cola de un año para entrar a terapias de estimulación y lo que se ha visto es que la estimulación se puede dar en casa lo que han visto los investigadores es de que en animales de experimentación cuando les generan una lesión cerebral esos animales se recuperan si están en un ambiente estimulante como la jaula de arriba en donde esas ratitas a las que les dañaron su sistema nervioso están con otras ratitas y están con juguetes estas recuperan su función cerebral de una manera más rápida en cambio si las ratas a las que les hicieron una lesión cerebral al poco tiempo del nacimiento las tienen en una jaula con pocas ratas o sin juguetes o solas sin ratas ni juguetes esas ratas se quedan con el déficit de hecho los investigadores han demostrado que aunque la rata no tenga ninguna lesión si tú la tienes aislada y sin ningún tipo de estímulo es una rata que va a tener rasgos autistas y en cambio tienes una con una lesión pero que está en un ambiente estimulante y rico pues le va a ir mucho mejor y fíjense estos se dieron cuenta de que esto era así porque Brailovsky describe investigadores que trabajaban con ratas en el laboratorio y que luego iban a su casa y sus hijos tenían esas mismas ratas de mascotas y se daban cuenta que eran más inteligentes las ratas que estaban en la casa entonces los investigadores dicen a ver si es la misma especie de rata porque la que está en el laboratorio no resuelve problemas como el típico del laberinto y la rata de mis hijos si resuelve problemas bueno sencillo la rata que era mascota tenía más estímulos porque jugaba con los niños no tenía juguetes tenía este más estímulos que las que estaban en el laboratorio la que sigue y dice Saks hemos de decir desde el principio que una enfermedad no es nunca una mera pérdida hay siempre una reacción por parte del organismo o individuo afectado para restaurar reponer compensar y preservar su identidad por muy extraños que puedan ser los medios que es una frase que me encanta de Oliver Saks eso es cierto no pensar nada más en términos de déficit el cerebro el sistema nervioso del ser humano tiene tantos recursos que a veces conocemos mejor al cerebro o nos maravillamos del cerebro cuando vemos que hay una lesión o algún déficit por eso es que Temple Grandin dice si con un tronillo de dedos me pudiera quitar el autismo no me lo quitaba la que sigue por favor muchas preguntas que aún tenemos sobre el trastorno del espectro autista se contestarán cuando hayamos respondido a muchas preguntas que tienen que ver con el funcionamiento del cerebro por supuesto la que sigue fíjense está muy interesante esto y con esto quiero terminar bajo qué paradigma entendemos al cerebro es como una computadora porque fíjense aunque digamos que el cerebro es como una computadora finalmente no es una computadora es como una computadora entonces nunca lo vamos a entender totalmente si el cerebro es la cosa más extraña que existe en el universo y su funcionamiento no tiene par con otra estructura de la creación entonces no hay paradigma entonces nos vamos a quedar con preguntas sin resolver sin embargo el panorama no es tan desolador porque como decía Gustavo Adolfo Becker mientras haya un misterio para el hombre habrá poesía la que sigue bueno es todo por mi parte los quiero invitar a que conozcan mi página de internet que es paidosiquiatra.com y que me sigan en las redes sociales facebook, twitter y youtube gracias por su atención gracias aplausos 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 gracias